para estar en contacto con Nora Arce, que en realidad debe estar en su casa, pero que se está organizando porque va a presentar en las próximas... Ah, mirá, me voy entonces al teatro, porque acá me dicen que está en el teatro. Gracias, Nora, por el contacto. ¿Cómo estás? ¿De qué se trata, Quebracho? Hola, buenas noches. Un placer realmente poder estar en contacto con ustedes. Estamos acá en el Espacio Mariño con la actriz Rosana Rapacioli y, bueno, quienes hablan, Nora Arce. Un gusto. Bien, bien. ¿Y quién te acompaña? Ahora que vemos dos personas en pantalla, quiero saber quién está con vos. Está Rosana Rapacioli, que es la actriz en esta oportunidad que estamos realizando un monólogo que se llama Quebracho, de Rosy Salazar. Bien. ¿Y de qué se trata? Porque el Quebracho tiene una historia en este país. A partir del Quebracho podés contar tantas cosas. Bueno, Quebracho es una obra que trata de la agonía y la dolencia de una madre viendo a su hijo moribundo. Y al ser del monte chaqueño hace toda esta relación, de esta síntesis entre lo que es el Quebracho y lo que es su hijo. Totalmente. La rudeza y la templanza, de alguna manera, que tiene el Quebracho. Y hay que trabajar mucho en un monólogo siendo director. Yo te digo lo que puede decir alguien que no conoce tanto de teatro. Bueno, es una sola persona. ¿Cuánto puede haber que dirigir? Sí, la verdad que fue un proceso. Este monólogo se presentó en el Bifestival de la Colectiva Autoras del NEA el año pasado, en su edición. Particularmente a nosotros nos tocó en la Sala Galatea. Después se hizo el eco del Bifestival. Y luego empezamos con esta gira que fue en Villa Ángela, en abril, ¿no es cierto? En la Sala de Gastón Pérez, en Damos Sala. Que es un programa del Instituto Nacional, ¿no? Damos Sala, es un espacio teatral de Gastón Pérez, en Villa Ángela, donde empezamos, mejor dicho, esta gira. ¿Y encuentran buena repercusión en distintas provincias? Esto de visitar distintos lugares es también un desafío, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, cuesta mucho poder llegar a las personas, porque, bueno, toda la prensa, la difusión que la vamos realizando es todo a pulmones, filmándonos nosotras, editando un poco, usando algún editor, usando mucho nuestras redes. Entonces, sí, la verdad que fue un proceso que, bueno, estuvimos trabajando en esto para poder llegar. Así que estamos muy contentos de que, bueno, ustedes nos puedan brindar este espacio. Totalmente. A nosotros nos gusta mucho conversar de teatro, ¿vos sabés? Y me parece que esto que ustedes hacen de recorrer la Argentina es lo que hace fuerte al teatro independiente. Todas esas identidades así, entrecruzadas. Exacto, sí, sí. La verdad que, bueno, nosotros ahora vamos a estar en Fontana, en la Casa de la Vida del Bicentenario de Fontana, el próximo viernes, y bueno, y en septiembre tenemos el Guido Miranda, ahí en Resistencia, en Chaco. Así que la verdad que estamos muy contentas de, bueno, de todo lo que se va logrando y a los espacios que vamos llegando. Por supuesto. Todo esto lo hacen así un poco autogestivamente. Esto, como decías, en los ámbitos de promoción, lo entiendo, pero después establecer contactos con otras ciudades, saber dónde hay un teatrito donde uno pueda ir a presentar la obra. Sí, es todo a pulmón. Teatro independiente es todo a pulmón. Conseguimos nosotros absolutamente todo, hacemos las gestiones, averiguamos, preguntamos, y bueno, y sacamos también presupuesto. Lamentablemente cuesta mucho acercar a la gente al teatro regional. Siempre vemos cuando venden afuera, se llenan y hacen dos, tres funciones, a lo mejor, y cobran tres, cuatro veces más. Y hay muy buenas artistas en Chaco y Corrientes, muy buenas producciones teatrales, y cuesta muchísimo que la gente venga al teatro. Vos sabés que lo discutimos nosotros en producción, y es por eso que damos espacios para conocer qué se hace en el ámbito del teatro independiente. Uno mira tanta película pochoclera, ve seis temporadas de series que no tienen ningún sentido, y de las que conversa todo el mundo. Y la verdad es que la puesta en escena de 45 minutos de una hora independiente, antes de salir a comer en un fin de semana largo, te digo, es una propuesta maravillosa. Yo voy a hacer una pregunta que alguien me dijo, eso es de otra época, pero a mí me parece pertinente, ustedes dos son dos chicas, ¿qué les dicen en casa de que se van a otra provincia, que andan todo el día ocupándose de esto, que es su sueño, pero que me imagino no les da todo el rédito económico que les podría dar hacer otra cosa? Claro, bueno, en mi caso particularmente... No sé si fue un prejuicioso, porque así me dicen después, ¿viste? Bueno, en mi caso particularmente yo soy profesora de teatro, entonces mi estabilidad económica, digamos, es porque tengo mis 30 horas en el secundario, que por suerte trabajo en un secundario que tiene la orientación teatro. Eso, tener tu propio poder adquisitivo, te permite ciertas libertades también. Bueno, ella tiene también profesora, jubilada, actriz, muy reconocida en Fontana, y toda su familia que la acompaña constantemente, bueno, en estas propuestas y en estas ideas de poder dar a conocer el teatro independiente. Totalmente, me encanta. No vivimos, al contrario, tenemos deudas a causa de... Así pasa con las pasiones, no te preocupes, porque si te alegra el corazón es por ahí, mirá. Reforcemos la invitación, porque me tengo que ir, pero... Por eso uno lo sigue haciendo. Por eso uno lo sigue haciendo, sin duda. Sin duda. Reforcemos la invitación y me voy que son las 9. Sí, los esperamos a todos, 21, 30 horas en el Espacio Mariño, es un monólogo, quebracho, es dramático, así que los esperamos a todos para pensar, reflexionar, sentir, y bueno, lo van a disfrutar. Decime si los puedo buscar en redes. Versatil, teatro independiente, teatro Nori y Rosana Rapacelli. Bien. Chicas, muchas gracias. Les mando un abrazo, Nora, Rosana, y a todos los que hacen teatro independiente. Chau. Después pásennos el link. Sí, ahí conversan con la producción. Chau, yo me voy, me voy a ver Perú, Chile, que arranca en minutos nada más. Acá vamos a ver con Gonzá del otro lado. De las cámaras, hasta el lunes.